Horóscopo de Scorpio para hoy, martes, 22 de agosto de 2023. Scorpio, va a salirte una propuesta de trabajo que quizás te pueda interesar. Ten cuidado con los pagos que hagas, tienes tendencia a despistarte un poco. En el amor, si tienes una relación de pareja, le echarás imaginación y te irá bien. Estás consiguiendo llevar, por fin, un tipo de vida que te gusta mucho. En la salud, tu actitud positiva va a ser la mejor medicina ante cualquier problema. Vas a ir estableciendo una nueva filosofía de vida para sentirte mejor. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.